¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo también tengo hambre, ¿sí? Pero hoy no vamos a poder comer. Yo te prometo que muy pronto, mi amor, muy pronto vamos a comernos toda la comida rica que estamos en herencia, ¿sí? ¡Ya! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! 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 Mi amor, vamos a poder comprar con algo rico. Hay que comer rico. Gracias, Dios. Por favor, me traes dos donas y dos cafés. Dos donas y dos cafés. Vale, ya vengo. Gracias. ¿Aló? ¿Cómo que no vas a venir? ¿Me vas a embarcar en mi cumpleaños? No, bueno. No importa. No importa, ya. Mira, aquí le traigo las dos donas y a él le traigo los cafés. No, no, no me traigas los cafés. No pasa nada. Me embarcaron en mi cumpleaños. ¿Qué te puedo decir? ¡Feliz cumpleaños, Jami! No, ya va, ya va, ya va. Espera un momento. Ya va. Tú no vas así. Mira. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Te deseamos. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Dopla! ¡Dopla! Nada debería pasar tu cumpleaños o la CAV. Pero no tiene comoquieras celebrarlo el año que viene. Véjense que la coplaba por la casa. Gracias. Si quieren, venga, venga. ¡Fuella! Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted vino aquí por el trabajo? Sí. ¿Y no sabe si están llamando por orden de llegada o cómo funciona esto? Sí, es por orden de llegada. Ah, bueno, gracias. No eres de aquí, ¿verdad? No, soy del sur. ¿Y tienes trabajo? Sí, tengo algunas chambas por ahí, pero estoy esperando a que me caiga algo mejor. Lo que pasa es que tengo una hija chica y pues no es fácil mantenerla. No se pierde nada con intentar, ¿verdad? Claro. Buenos días. Buenos días. Vamos a entrevistar a uno solo. Díganme que llegó primero. Que pase él directamente. Pasa tú. Oiga, pero usted llegó primero. Sí, pero lo necesitas más que yo. ¿Segura? Segura. En ese caso, quedó usted contratada. ¿Cómo? Yo soy el jefe. Estoy buscando a una persona con su perfil. Así que, bienvenida. Y Frida, por favor, tómale sus datos, ¿sí? Sí, señor. Bienvenida a la empresa. Bienvenida. 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 ¡Qué calor! Ay, ya llegué. Oye, voy a ver qué pasa, de verdad. ¡Vecina! Vecina. 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 Vecina, ¿tás bien? Vecina, ¿tás bien? 9-11. 9-11, por favor, necesito un ambulante para mi vecina. No, 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 no. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Ya, ya va. Va. ¿Sí? Los pollitos dicen pío, pío, pío